bueno fundamental para esta pizza de ajo poner un mínimo de seis dientes mojamos el ajo con el cuchillo en la tabla y lo vamos a poder picar sin que se pegue al cuchillo lo vamos a picar bien chico si esta cantidad está bien yo le agrego adobo para pizza un poco de pimentón ají molido sal que húmeda que está esta sal aceite de oliva o el que tengan lo mezclamos bien y escurriendo el aceite lo más que podemos lo volcamos sobre la masa esparcimos con la mano sin vergüenza y el queso rallado fundamental consigan uno bien gustoso depende mucho para el éxito de esta pizza y no escatímenes lo llenan de queso rallado para reforzar le voy a poner unos cuadraditos de muzarella y al horno hasta que tenga este aspecto no se saca pizza ideal para empezar la tanda de pizzas cuando tenés invitados van a huyar y querer solo esta te pido que no cuentes esta receta porque es solo para los que pertenecemos al sábado de pizza nos vemos compartí tus pizzas hoy un saludo